Actualmente vivimos en un mundo globalizado donde todos nos conectamos con todos. Por eso sería muy importante poder disponer del conocimiento en otras lenguas, en otros idiomas, para poder aumentar nuestro aprendizaje, nuestras relaciones sociales y crecer en nuestro ámbito profesional. Resulta imprescindible acceder a otras lenguas, ya que la mayoría de las áreas del conocimiento humano se desarrollan en otros idiomas. Es un desafío entrar en un mundo en el que estamos en constante comunicación con personas de otros países, de otras lenguas. Basta con asomarnos a las redes sociales o a youtube. Hasta aquí el discurso está fenomenal, es estupendo, te lo compro, indiscutible. Pero la realidad es el tiempo. No dispongo de tiempo para poder matricularme en una escuela de idiomas y aprender un idioma. No te digo ya poder aprender cuatro o cinco idiomas. Pero la realidad es que necesito aquí, hoy y ahora poder acceder a la traducción de un texto, de un documento, de un curso que se me está ofreciendo a través de una página web, necesito traducir y conocer cuál es el contenido de algunos vídeos que me parecen interesantes porque son informativos o son formativos para el uso que estoy realizando en la tarea de mi aula. ¿Qué hago entonces? Una vez más la tecnología viene a hacernos la vida más fácil. Te voy a presentar en este vídeo cómo usar la herramienta del traductor de google. Ya sé que la tienes en tus dispositivos, pero ¿la llegas a conocer a fondo? ¿Sabrías sacarle todo el partido y el potencial que tiene? Hay muchas cosas todavía que podrás descubrir. Aprenderás en este vídeo cómo sacar toda la potencialidad al traductor de google. Verás todas las distintas formas de acceso que se te ofrecen, cómo poder traducir imágenes, cómo traducir textos, páginas web y alguna que otra funcionalidad que seguramente te es absolutamente desconocida. Como por ejemplo poder utilizar el traductor de google como una fórmula dentro de una hoja de cálculo. ¿Qué te parece? Esto te lo cuento al final del vídeo. Bien, para ti que estás dispuesto a conocer toda la potencialidad que te puede ofrecer la herramienta del traductor de google es este vídeo. Comenzamos. En primer lugar, ¿qué es el traductor de google y cómo podemos usarlo? El traductor de google es un sistema multilingüe de traducción automática. Permite traducir textos escritos o importados de documentos, pdf o páginas web. Traduce mensajes de voz y los pronuncia en el idioma que elijas. Traduce también imágenes capturadas con el móvil. Traduce los vídeos en youtube para que nada te limiten el visionado y el aprendizaje de tus vídeos preferidos en la lengua en la que fue creado, añadiendo subtítulos en tiempo real de un idioma a otro. Detrás de esta herramienta de fácil uso que nos permite pedir un café en cualquier idioma, hay todo un complejo sistema de inteligencia artificial. Incorpora un sistema de traducción simultánea automática neuronal. Un sistema que perfecciona la evolución dinámica del traductor, ya que analiza la composición de las frases teniendo en cuenta una serie de factores. El sistema va aprendiendo con el tiempo y las consultas que van haciendo los usuarios, lo que mejora la calidad de sus traducciones. Si quieres saber más sobre el sistema de traducción automática neuronal, consulta el enlace que te dejo la información de este vídeo, ya que el tiempo no me permite meterme en este jardín ni es el objetivo de este vídeo. Pero sí será importante dar a conocer que el traductor de Google no utiliza reglas gramaticales, ya que sus algoritmos se basan en análisis estadísticos en lugar de análisis basado en normas gramaticales tradicionales. Cuando el traductor de Google traduce, busca patrones en cientos de millones de documentos para decidir cuál es la mejor traducción. Mediante la detección de patrones en documentos que ya fueron traducidos por humanos, el sistema realiza decisiones inteligentes utilizando un sistema de inteligencia artificial sobre cuál es la traducción más adecuada. Podrás acceder al traductor de tres formas, usando la versión web desde el navegador, instalando la aplicación para móviles y tablets o instalando la extensión en el navegador Chrome. Esta es la imagen de la versión web que más adelante explicaré en detalle en este vídeo. El traductor es un servicio gratuito y diariamente es utilizado por más de 200 millones de personas. La aplicación para móviles ofrece las mismas ventajas y añade la traducción de imágenes y la traducción simultánea de una conversación. Como extensión de navegador Chrome, esta es otra de las formas de acceso y disponibilidad al traductor. Siempre lo tendrás visible y es muy práctico para el trabajo cotidiano. La extensión se situará arriba en la parte del navegador para estar siempre disponible. El traductor de Google posee la capacidad de traducir más de 109 idiomas en distintos niveles. Un buen lugar para comenzar es la página web del traductor de Google. Además de traducir palabras y frases entre diferentes idiomas, también puedes conocer más sobre tu propio idioma. Mira todas las posibilidades que te ofrece. Puedes incluir un texto escrito que lo hagas directamente desde el teclado. Aquí te aparece esta herramienta. Puedes seleccionar el teclado en tu propio idioma, en otro idioma o escribir de forma táctil si tienes un pencil para ello o una pantalla táctil que te lo permita. En segundo lugar, además de poder introducir texto, también puedes traducir directamente documentos. Puedes seleccionar cualquier archivo que tengas en tu ordenador en cualquiera de los formatos que aquí se te marcan, en formato doc, en pdf, en powerpoint, etcétera, o incluso hojas de cálculo. Esto es muy práctico. Volvamos a los documentos. Vemos que en primer lugar tenemos un menú para que puede detectar el idioma sobre el que vas a escribir o indicar cualquiera del idioma o de los 110 idiomas que Google Traductor te ofrece. Si no queremos emplear esta opción tan amplia, directamente marcamos el idioma sobre el que vamos a introducir nuestro texto. Otra de las opciones es que además del texto, también podemos incluir o activar un mensaje de voz para dictar directamente al traductor de Google y que las palabras que vamos pronunciando las vaya traduciendo. En primer lugar, tenemos el idioma en el que vamos a escribir y, en segundo lugar, el idioma sobre el que queremos que se nos haga la traducción. Más opciones que nos ofrece. Podemos acceder a un historial de todas las traducciones que hayamos buscado hasta el momento y tenerlas siempre disponibles a mano. Podemos también seleccionar aquellas que hayamos guardado. Podemos crear nuestro propio vocabulario con las frases. Por ejemplo, si vamos a salir de viaje y queremos tener un repositorio de frases que no van a ser de gran utilidad, podemos guardarlas en este apartado. Podemos incluso también ordenarlas por fecha, ordenarlas alfabéticamente o generar un archivo de hoja de cálculo donde tendremos exportadas todas las frases que hayamos ido buscando. Y si quieres todavía aún más y quieres contribuir con la comunidad de traductores, también puedes participar en esta comunidad verificando más traducciones a tu propio idioma. ¿Quieres saber cómo te ayuda el traductor de Google para conocer más incluso de tu propia lengua? Además de traducir palabras y frases entre diferentes idiomas, también nos permite conocer más sobre nuestro propio idioma. Podemos escribir una palabra, podremos ver su definición, ejemplos de uso y sinónimos. Escribimos una palabra, la palabra entusiasmo, que es una palabra que me encanta por la raíz etimológica que contiene, y lo primero que nos va a aparecer es todo un despliegue de posibilidades. ¿Por qué? Vamos a ver, en primer lugar, distintas traducciones, definiciones de la misma palabra entusiasmo, este sustantivo, las distintas acepciones que tiene, trabajar con entusiasmo, frases ya hechas como el entusiasmo de los profetas. Podemos ver ejemplos de uso de la palabra, como aquí nos aparecen distintas oraciones, sinónimos del verbo entusiasmar, distintos sustantivos, el mismo verbo, podemos acceder a más definiciones o explicación sobre el mismo verbo, podemos descubrir cuatro sinónimos más e incluso podemos acceder a la expresión entusiasmar. Y casi nos está funcionando como un verdadero diccionario. Volvamos a la parte anterior y nos encontramos la traducción a la lengua inglesa, con distintos sustantivos, con la frecuencia de uso con la que se suelen emplear estas distintas traducciones o estos términos. Y así lo podríamos hacer de cualquiera de los idiomas, fíjate con qué rapidez. Una vez que hemos traducido el término, podemos escuchar, por ejemplo, su pronunciación. Aquí encontramos casi la misma fonética porque la palabra es de origen griego. Volvemos a la traducción inglesa que estábamos utilizando y las opciones que se nos presentan es, en primer lugar, podemos destacar esta traducción y guardarla para posibles ocasiones. Podemos copiar directamente la traducción para incluirla dentro de un documento. Podemos sugerir algún cambio o podemos compartir la traducción. Pero de igual forma, si hubiéramos traducido un documento, cuando nos lo ha traducido, podemos copiar toda la traducción del documento e incluirla en un documento nuevo. Y en resumen, esto es todo lo que te ofrece el traductor de Google. De forma que nos ofrece la traducción de la palabra, nos ofrece la pronunciación y la posibilidad de guardar las frases que continuamente estemos traduciendo. Las frases también se pueden guardar y consultar desde la aplicación móvil del traductor de Google, que luego veremos. No limites el aprendizaje y la información a tu propio idioma. Descubre cómo poder traducir también sitios web y otro tipo de documentos. Otra de las opciones que nos ofrece el traductor de Google es no limitarnos a la información en nuestra propia lengua, sino que nos permite traducir sitios web. Porque además de palabras y de frases, también podemos pegar la dirección URL de cualquier sitio que queramos traducir. O si tenemos instalada la extensión del traductor de Google en nuestro navegador, será muy fácil la experiencia de traducir cualquier página web en otro idioma. Accedemos a la página del New York Times, que está en inglés. Tenemos arriba instalada la extensión del traductor y le vamos a pedir que traduzca esta página. Y directamente la página podremos leerla en nuestra propia lengua. Esto nos abre muchas posibilidades de acceso a la información y a documentos. Ya sé, estabas esperando descubrir cómo funciona la opción de voz. Para usar la opción de voz, simplemente pulsamos sobre el micrófono y dictamos la frase que queremos sea traducida. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Si quieres seguir ampliando tu vocabulario, mira. Otra de las opciones que nos permite es conocer la definición y traducción de alguna palabra desde la búsqueda. Cuando buscas la definición de una palabra en Google, ya sea desde el escritorio o desde la aplicación para dispositivos móviles, no sólo tienes un mayor conocimiento sobre alguna palabra que desconocías, sino que también puedes obtener su traducción en otro idioma. Esto es muy útil para poder aprender nuevas palabras en otro idioma. Buscamos la palabra adyacente, que ya nos da una definición de la palabra. Es un adjetivo que está de algo que está muy próximo o muy unido a otra cosa. Queremos aprender también la pronunciación de esta palabra adyacente y nos ofrece también algunas palabras similares y algunas traducciones de origen de palabra y más definiciones. ¡Sopréndete! Pero todo lo que has aprendido hasta ahora, también lo tienes disponible en la versión móvil. Accedemos directamente desde nuestro móvil a la aplicación. Utilizar la aplicación móvil es muy fácil. Nos ofrece principalmente cuatro opciones de traducción. Traducir a partir del uso de la cámara para cualquier menú o cualquier cartel que podamos encontrarnos. Escribir a mano. Utilizar la aplicación como si fuera un intérprete de conversación o utilizar simplemente nuestra propia voz para traducir un mensaje. Una vez que se ha traducido podremos buscar esa información en Google, podremos enviarla a algún destinatario o podremos verla en la pantalla o siquiera guardarla. También tenemos opciones de configuración. Una vez que hemos escrito un mensaje en el traductor, en este caso lo he pegado, podemos escuchar directamente cómo sería la traducción en el idioma que hemos elegido. Mira. Pero si quisiera mostrar esta misma traducción a otra persona, basta simplemente con que gire el teléfono y le puedo enseñar el mensaje que quiero mostrarle. ¿Ves qué fácil? Volvamos al modo anterior y te muestro cómo sería en el modo de conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me podría indicar dónde está el museo más cercano? Si crees que ya lo has visto todo y pocas personas lo conocen, te voy a mostrar cómo usar el traductor de Google como si fuera una fórmula en una hoja de Excel. Verás cómo con Excel se complementa de maravilla. Si aún estás dispuesto a seguir explorando todas las posibilidades que te ofrece el traductor de Google, mira ahora cómo poder utilizarlo dentro de una hoja de cálculo. Dentro de la hoja de cálculo que he preparado para mostrarte en este tutorial, he introducido un texto en una celda y se me va a traducir a todos los idiomas que haya elegido. Como vas a ver, puedo encontrar en todos los idiomas el mismo texto y de una manera rápida no tendré que estar haciéndolo idioma a idioma, sino que en una sola fila tengo todo el texto traducido a más de 20 idiomas. ¿Cómo he conseguido llegar a hacer esto? Pues muy sencillo, he ido colocando una fórmula, la fórmula de Google Translate en cada una de las celdas para que se me traduzca al idioma elegido. Aquí estoy diciendo que me va a traducir la casilla o la celda B2 que es en la que está el texto, que está en lengua española, me lo va a traducir a la lengua inglesa. ¿Quieres saber algo más de cómo utilizar esta fórmula? Vamos a la página del soporte de Google y aquí encontramos cómo utilizar esta fórmula y la sintaxis que tenemos que utilizar para que funcione correctamente. Con un ejemplo de cómo podremos traducir el texto del rango especificado al idioma del origen de destino. Como ves, es una forma también muy práctica de poder utilizar la herramienta del traductor de Google en una hoja de cálculo. Si te ha gustado el vídeo. Todos los hombres han sido dotados por la naturaleza, dice Aristóteles en el libro de la política, han sido dotados de voz, de foné, para expresar el dolor o el placer. Sin embargo, al hombre, además, se le ha dotado del uso de la palabra a diferencia de otros animales, no sólo para expresar el dolor o el placer, sino también para expresar lo que es justo e injusto, lo que es bello, lo que es bueno, lo que es verdadero. Sea cual sea el idioma en el que te expreses o traduzcas, ten presente una regla universal que no está escrita sobre el uso de toda lengua y es usar la lengua con cortesía. Comparte tus comentarios y tus dudas. Comparte sobre todo el conocimiento. Gracias por tu atención. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.